Hola de nuevo, hoy dulce de pepitoria. Este es un dulce típico muy tradicional en Guatemala, lo podemos conseguir en muchísimos lugares, pero para los que estamos fuera y lo extrañamos, pues les quiero dejar esta deliciosa receta. Vamos a empezar con un sartén, vamos a colocar una taza de semillas de pepitoria, en Canadá y Estados Unidos la conocen como pumpkin seeds, las vamos a poner a tostar, no dejen que se quemen porque si no van a quedar amargas, así que cuando ya esté bien tostaditos los vamos a sacar del sartén y los reservamos. Ahora esto es un papel encerado, lo vamos a engrasar ya sea con margarina o con mantequilla y igualmente lo reservamos. Esta es una paleta de madera, la vamos a engrasar también y vamos a poner en una olla mediana una media taza de azúcar, lo ponemos a fuego medio bajo, esparcimos bien el azúcar y vamos a dejar que se caliente por unos minutos. Después de pasados esos minutos ustedes verán como las orillas se empiezan a derretir y ven que tiene como un color ámbar, así que vamos a empezar a mezclarlo todo para que toda el azúcar quede bien derretida. No vayan a irse y dejar esto solito, tienen que estar ahí pendiente todo el tiempo, cuando vean que ustedes que el color ya ha cambiado y se ha puesto un poquito más oscuro, retírenlo del fuego y le vamos a incorporar las semillas a las cuales les hemos echado una pizca de sal. Vamos a mezclar bien el azúcar con las semillas y verán que es un poquito duro pero no importa, todavía se puede hacer. Ahora lo vamos a poner en el papel encerado, lo vamos a expandir con la ayuda de una cuchara o como en este caso con una taza, si lo hacen de esta forma les va a quedar una plancha delgada pero si ustedes desean que les quede un poquito más grueso pueden utilizar un recipiente como en este caso yo estoy usando uno de plástico de los que usamos para el almuerzo. Entonces ya nos queda así cuadradito y un poco más grueso. Lo vamos a partir cuando aún esté un poquito caliente porque de lo contrario va a ser bien difícil que lo logren partir. Y ya está listo, lo dejan enfriar y ya lo pueden disfrutar. Para los que están en Guatemala aprovechen a comer todos estos deliciosos dulces y para los que estamos fuera pues les dejo esta receta que espero que les guste. Hasta la próxima. Bye.